Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? LOL Ah, vale Aquí Necro, vamos a darle un poquito a live Con el tito Sen Me apetecía echar un live coño ahí para echar las risas y tal Vamos a ver que tal esta partida La Game Boy Color está rota Bueno, vamos a ver, composición de equipo, mierdas varias Tenemos a Sen, a Thresh, a Mumu, a Kali Bastante guay Ellos tienen a Vayne, a Lux, tienen a Karma Alguien no se ha enterado que todavía no ha salido Seguro que se lo ha pillado por eso, hazme caso Para que no lo sepa, esta mañana he subido el vídeo de la Karma nueva y tal Nasus y Olaf, el buen Nasus Pues bueno, a ver esta partida Ya os digo, me voy a hacer una build Que va a ser risa, bueno, esto es lo típico Pero creo que me voy a hacer La hoja del rey Es que está rota, o sea, me la tengo que hacer No jodas, quiero hacer invade con el Amumu Que tienen la Lux, que te humillan y no sé Bueno, no sé, no me parece a mí, ¿no? Mira Kali, cachonda Bueno, quiero que sea una partida larga Vamos a ver otra vez a Sen el Salvador Joder, me encanta este campeón, es que es la hostia Está bobo Mira, 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 se pone ahí en plan Está comiendo las cosas sin... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nasus, amigo? Ahí va Cúrate, cúrate con esto, amigo Ahí está, Tito, Nasus ¿Con qué empieza? Vale No tiene mucha resistencia mágica, eh Ah, he perdido un creep Esta partida Me derrisa, gente Mira, mira, que... Tito Sen, no veas Voy a ser muy agresivo ¿Por qué? Porque tengo la poti, que es el futuro Tengo que intentar que no se cure Si se cura, malo Ahí, ahí, ahí Te gaste, mano Te gaste un poquito Estoy perdiendo algún creep Por el caminín Se cura mucho, eh El cabrón del Nasus, loco Bueno, está bien Al gordete, al gordete, dale Entendido Tienen en en Mamu, nivel Dank 2 Sí, ¿no? Píllale, píllale, loco Píllale, píllale, píllale Píllale Primera sangre Riquísima Del amigo de los niños Nunu Allá voy Allá voy Está bien, está bien Sen está on fire ya He perdido algún creep por el camino Bueno, no pasa nada Me lo puedo permitir Porque sen Este luego, tío Este tofamea luego solo Se va por ahí Ojito, mira, mira, mira Uy, buen flash 11 creep Yo 17 Bueno Está bien, está bien Fin Ya quita esto Ya va quitando, gente Me parece a mí que Uno de los dos mete más, ¿no? Y se llama Tito Sen Tito Sen Que ya es 5 Como un pro Mira, mira Ya quito, ¿eh? Ya quito bien Está jodido Jodido Tito Sen It's in the house Muy bien Viene el que te cuento Por ahí abajo Déjame vivir, amigo Si es 3, ¿hola? Me pongo hasta arriba, ¿eh? ¿Cómo puede ser nivel 3? El amor es 5, ¿no? Ah, no Acabo de subir al 5 Está un poquito por detrás Bueno Ahora robar aquí experiencia Y se hincha Mira, ya ha subido al 4 Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Un poquito de vida Un poquito de Botillas Y Perfecto Bien, ahora ya viene aquí Tito Sen Con el ulti Y que se ponga un poquito Y tal, ¿sabes? Tengo que estar atento ya, gente Es nivel 3, ¿hola? Con honor De mis cojones Vamos 2-0 Una muerte mía Y una asistencia En top Los demás están ahí, ¿no? Vale, está bien ¿Cuánto le queda al war war? Todavía le queda He perdido unos creeps por ahí Pero bueno Está bien También porque Me ha llevado una muerte Y una asistencia Así que tampoco pasa Ni media ¡Qué buena, coño! Que a ver Que el Sen también Se cura bien Se cura de puta madre Pin Hay que estar atentos aquí, ¿eh? Que se la liamos Dame un poquito De golpes, amigo Al rico farm Muy riquín Muy riquín El buen Sen No me bajas ni de coña No tiro ni la E No te meto Es 4, o sea que no Pues sí El escubido está cobrando De lo lindo, loco Vamos a poner aquí el war Se muere, se muere, se muere Se debería morir Buena 4-0, vamos, ¿eh? Pues estamos On fire Venga, venga Que va bien la cosita, gente Va muy bien Yo estoy aquí con el ulti cargadito Por si acaso alguno se pone por ahí, ¿sabes? Ay, ay, quiero el creep O sea, la quieren liar, ¿eh? Pues la liamos ¿Por qué no? En cuanto puse Aquí está Uy, ha tirado flash, ha tirado flash Dale un toque, loco Buena, 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 buena Había que darle A full Coño Está bien Ha salido ganando, coño Esa asistencia siempre es muy riquina ¿Quién se ha llevado a la muerte? Él, ¿no? Mejor 6-1, ¿eh? Uh, mira este Está en la mierda 53 de vida Qué me jodas Este ya es 6 también Ha subido rápido al final, ¿eh? Después de esto se viene La hojita Pero vamos Magnífica Está por ahí la Lux, ¿eh? Mira dónde está Y el Olaf Buah, ese se muere, ¿eh? Tiro a ulti Ojito, ¿eh? Que te la lian Mira, mira, Mumu Destructor de... Uy No, destructor de nada Vamos a congelar aquí la línea Vamos, coño Suscríbete Ese es, amigos A ver dónde está la peña, ¿eh? Ojito Yo tengo que pusear a full Que soy sencoño Vamos Pa' vida, niño ¿Y Nasus, loco? No sé dónde está este tío, ¿eh? Ah, mira, ahí está Me la querían liar Dame mi creep Viene a Mumu Destructor de mundos Voy a hacer el longuis aquí, ¿sabes? Como que no... Oh, no, no, no No me matéis Viene una por mí a full, ¿eh? Dale, dale a Lola Loco A Lola, a Lola Se han quedado nada, ¿eh? Qué suerte, chaval No jodas Esos son de Akali Que están los dos En la mierda Pero en la mierda Me han puesto hasta arriba Venga, gente Está bien Venga, venga Que se atreve que liar a este Ya, coño Matarle, joder La que hemos liado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me jodas! ¡8-1! ¿Y a qué me mató a ser a mí? Soy un feeder, gente Hoja del rey OP Ya que sí cae esto, gente De inmediato Vamos, vamos Me encanta Sen Vete unas hostias con la hoja Buah La pasiva se te carga antes Hasta que te cagas Goan en bot Vein va 94 Creep, ¿eh? No va nada mal Va bien Puede ir mejor también Eso siempre Pero bueno La buena karma Vaya teta Madre mía, bro Pero estáis flipando, gente Yo a este ya le he ganado la línea Hace tiempo Ya no me quita nada No me quita nada No pongo todavía ni el guard ¿Para qué? Mirad lo que le he bajado, ¿eh? Que el Sen no va así y mete ¿Qué cojones? Lo mete bien ¿Qué me pega la torre? Me mata ¿Cuánto lleva el de farm? 60 No hay Les hago 40 solo Solo es una forma de hablar Me voy a hacer los golen ¿Qué coño? Buena racha Asesinato, 9-1 Tengo mi ulti en 40 Mira, 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 mira Te destruyen, ¿eh? Lo bueno es que el Nasr Yo le tiro el ulti en la cara Y no me puede parar ni nada Es que no me baja Nada Lo que es nada O sea, es nada Lo habéis visto, ¿no? No baja nada, gente Tengo ulti en 6, ¿eh? Hiper mega gank Ya vienen Ya sé que vienen Viene Olaf Se la liamos Baja Lux, ¿eh? Quita coño Que tengo que tirar ulti a mis compañeros Joder Me cago en la puta Se me ha escapado Se me ha escapado Bueno, era el support Pero si lo miras por el lado Que es el support, ¿no? Coño Revientale, revientale Loco, revientale Un toque, un toque, un toque Un toque, un toque Que tuyo es Ahí está Que tuyo es Hemos hecho nuestra función en top Por lo menos Hay que estar muy atento A lo del ulti Ahí se me ha pirado Bueno, no pasa nada Doguido El buen perrete, ¿eh? Joder, Sen No estás fuertote, campeón Contra un tío que le sacas tres niveles Y casi palmas Vámonos, Ana ¿Cómo va esto? Me lo hago ya Me lo hago pero ya Me podría hacer la Warmo, pero Vamos, gente Coño, espabilar Buena, buena Siga full Aceros el El titodrag Adelante Resistencia mágica, ¿eh? Para el Sen En hecho 0, 4, 1, 5 Es que Los demás no van mal Si a los que hemos Jodido ha sido Al jungler y al Nasus Aquí en top y eso Habéis visto, ¿no? Acá iba a ser 0, ¿no? Ese, ese Aunque en verdad Le va a dar igual Pero bueno Yo te lo digo Eh, eh Que me ha pegado un tirón Vale, se me ha piro el Warmo Es que No me van a matar No nos vamos a engañar A no ser que me pegue contra él Y venga el otro Cuando yo esté en la mierda Es jodido Que me maten Lo que yo ataque Lo que yo ataque Lo que yo ataque Ahora esos gordetes El golem Vamos a joder un poquito más a Lola Sí, sí, sí A Lola le vamos a hacer Un counter gandex O sea, un counter jungler Que puedes flipar ¿Está el red? A quitárselo A quitárselo Matarlo, matarlo Venga, que quiero tirar Un ulti por ahí random Eh, está el perrete aquí Está el perrete aquí Me cago en la puta que parió El town S que ha dado la pared Loco Me ha jodido la misma vida, eh Ahí se moría Mátale, mátale Objetivo marcado Venga, tírate, tírate Que tengo ulti ¡Ahí va! Mira que te arrepiente Niño Mira que te hinche la cara ¿Cómo mete este bicho? Vamos a comprar la hojita Magnífica Ahora sí que se vienen hostias, eh 14-3 O sea, la primera partita del día Coño Va a salir muy bien Yo sigo a top A lo mío Con mi nivel 14 150 150 Kri no está mal Pero empezó mal Cuidado con karma, eh Que se hace el gankeo masivo De inmediato Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni ¿Os acordáis? Si alguien ha visto el live el otro El de Sen Salvador La verdad es que fueron mucha risa, gente A este no hace falta ya ni gankear, le loco Joder, es que tengo el red La puta hoja del... Del rey La hostia puta, eh Go, 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 go Vamos, machote, tírate Oiga, que has liado Venga, venga, que se la vamos a liar Destructor de mis cojones Un tantito, muy riquín ¡Tiremos torre, gente! ¡Ay! 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 Con la Kali está mega fed No, pero al Olaf no, coño A la otra Que la revientas Esto se ha riegado, eh Que aquí podemos whipear ¡No! ¡Me cago en la puta que parió! ¡Demacia! ¡Quieres correr! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Es que la liamos La liamos de cojones ¿Dónde está esto, coño? Venga, un agua armo muy rica Y luego esto O al revés, ya veremos Píralo ¡Jijú! Este no tiene vida, es lo bueno Ojito, eh Que la veis no va mal, entre comillas Yo con esto destruyo Reventadle, reventadle, reventadle la puta cara ¡Gol! Que ha volado, eh La Lux Va muy bien la Lux Hay que defender, eh Que están remontando No me jodas Amumu 12 Nerolas 10 ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Ya llegó, ya llegó, ya llegó No, no, no Mejor, mejor back Están fuertes, eh Ojo Están fuertes Mi ulti voy a intentar que sea para Kali Cuando se tire ahí, demás Ir, 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 ir Tengo ulti, coño Se lo han hecho, ¿no? Creo que se van Eh, está ahí la Lux, eh ¡Ojo! ¡Reventadla, buena! A la zorrita esa que ya va hinchada, coño Buena, buena Ojo, eh Haceros el dragón Que tengo ulti, coño OP champs ¿Por? ¿Por esta OP? ¿Karma? ¡Sí, en el buen backdoor! ¡Go! ¡Qué buena, sí señor! Venga, venga Que sigo aquí en la torrecilla Ojito, eh Que la Lux no la lía Yo sigo con la torre Hay que estar atentos ahí Va a tirar el puto Va a venir Karma a defender Estás de coña, Karma ¿Habéis visto lo que quito? ¿Habéis visto lo que quito? Puta Karma Me la has liado Ya voy, coño Se la liamos, eh Se la vamos a liar O sea, la liamos de mis cojones Me ha destruido La Vayne estaba hinchada, eh Me han puesto a terreno Mira, mira la Vayne La Vayne se hincha, loco Y ya tiene el filín ¡Toma, doble! No estamos haciendo las cosas bien El Randuin se viene ya Para poder matar a esa Vayne En condiciones Me he cebado con la Karma Y no he tirado el ulti Llevando peces, eh ¡Lol! ¡Lol! La que ha liado la esta Mata, 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 mata A Vayne, a Vayne, a Vayne, loco A Vayne, a Vayne ¡Qué cabrón, eh! Justo se piró ¡La trampa, la trampa! ¡Cómete la trampa! Tres, dos ¡Vámonos! ¡Lux! ¡Yuhuu! ¡Zorrita, no me la líes, eh! Te estoy viendo ¡Cúrate, cúrate, Shen, cabrón! Me apetece una partida así De liar la parda ¡Joder! Yo la estoy liando cojones Pero me estoy echando todas las risas ¿Qué es lo que cuenta, coño? ¿Ahí va? Está ahí la luz Desde las sombras Freeman ¡Freeman! Freeman for the win Mira lo que me curo ¡Bum! Con honor Yo sigo aquí, puseando Es lo que tiene, Shen Entendido Han remontado un poquito, eh No sé Vamos a ver Hmm Un guarmo con macete Bueno, ahora vemos, ¿no? Ulti en 40 Mira, mira el backdoor de... Del este, tú Que te pone hasta arriba ¡Ojo, eh! Ya llego, amigo Te ha reventado la Vayne, eh Esa le puede dar la partida ¡Si la engancha! ¡Uy, Dios mío! Lo que ha faltado ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Mata, loco! ¡Venga, coño! ¡No, no, 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 no! ¡Incrita, no! ¡Correr, correr, correr! ¡Joder con la Vayne de los cojones! ¡Sí, sí, Drake, Drake! ¡Oh, ya! 220 de armadura Y ahora voy a hacer más Armadura full ¡Ay! 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 ¡Pero quieres tirar la E! ¡Coño, ya! Me joda, loco ¡No sé qué le ha pasado aquí Que le estaba dando la E y no la tiraba Está flipando, eh Ha saltado la W Tengo el Teclos tropeado No Me la tanqueo, gente Bueno, venga, vale, 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 vale Que buena, coño Tomar por puro Esto aguanta el horror Focus Karma Focus Karma, es lo mejor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cabrón! ¡Que me escapo, loco! ¡No, me escapo, no me escapo, no! Toma, hostia Buena, buena Estamos liando Qué over está esta partida, coño Son unas risas, eh Ese cabrón tenía que matarle Al final he matado a alguien ¿Se ha muerto alguien? No sé Este se ha quedado en la mierda Ojito con Vayne, eh Que no así mete, tú Me da un miedo Venga, esa Wormo ¿Varón? ¿Tenemos un varón, amigos? Pobre Ola No le dejan hacer nada Le hemos cedido toda la partida Al pobre Va 0-8 Toda la partida le hemos puteado Toda la partida Tenemos que reventar A ver, y lo otro no No ha habéis caso ¡Go, go, go! Mira cómo correrse Parece que está un poco retarde, ¿no? Bueno, está bien El reces te lleva aquí media hora Me está sangrando los ojos No sé por qué no lo pilla el carry, loco Estoy por pillarlo No sé si te engancho Como lo he esquivado Qué buena, sí, señor A la Lux, hija Estás fuera Estás forísima Pero forísima ¡La vein, la vein, la vein, la vein! Pillarla, loco ¡Joder, mi destrucción! Venga, venga Un baroncete, gente Baroncete, coño Ahora de ese el varón Se va a acabar la partida ya No hay discusión Tinenén Mira la Mumu Haciendo el... El este Debuti No, gente De inmediato Que vienen, que vienen, que vienen ¡Oh, ese Town! Y en la Asus está FKR Por... ¡Eh, eh, que bueno! ¡Madre, le iba a tirar el ulti! ¿Habéis visto? He pasado el ratón por encima con la R Por poco Le han volado Venga, coño un ulti random He tirado cuatro ultis esta partida, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu-hu! ¡Yu-hu-hu-hu! Bueno Una partidita que ha estado ahí Nos hemos echado la risa Yo me he partido la polla ¡Uf! El horror Se me ha escapado algún que otro ulti Por estar en Babia Pero... No os engañar La partida estaba muy... A nuestro favor, ¿no? Ya que bueno es en serio Ni nada Así que bueno Espero que os hayáis pasado bien Y eso Y poquito más, gente Nos vemos ¡Vamos!